Para que pueda dejar las cantinas, vas a tener que volver a quererme Porque sin ti ya mi vida no es vida, y entre las copas espero la muerte Con tu querer conocí la ternura, y con tus labios lo dulce de un beso No me desprecies preciosa criatura, porque me van a matar tus desprecios Llena mis brazos y cura mis penas, yo sé que puedes hacerme feliz Antes que el vicio del vino me pierda, lo que me sigue llorando por ti Cuando le tomo a mi copa de vino, creo que te voy a besar en los labios Pero al sentir el contacto del vidrio, caen de mis ojos las gotas de llanto Ven a mis brazos y cura mis penas, yo sé que puedes hacerme feliz Antes que el vicio del vino me pierda, lo que me sigue llorando por ti Antes que el vicio del vino me pierda, lo que me sigue llorando por ti